La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que hasta las 21 horas de este jueves los fuertes vientos y la lluvia provocaron la caída de seis árboles, cuatro ramas y una lona en distintas alcaldías de la Ciudad de México, CDMX. A través de un comunicado, detalló que durante el día fueron reportados seis árboles caídos. El primero en calles de la colonia Colinas del Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón. También fue reportado uno más en la colonia Santa Catarina, alcaldías Capotzalco, uno más en la colonia Prado Churbusco, en Coyoacán, uno en la colonia Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, y dos más en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, respectivamente, en el último caso, el árbol afectó el carril de la vialidad en la colonia Pantitlán. De igual manera hubo cuatro reportes de ramas caídas en las alcaldías Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Venustiano Carranza de la CDMX, en ningún caso hubo afectaciones.